Y el receptor de infrarrojos detecta la luz cuando rebota, en este caso cuando se va a la parte blanca. Cuando el robot entra a la parte blanca, el sensor envía una señal al microprocesador, el microprocesador analiza y envía la respuesta a los motores. En este caso, si el robot está caminando hacia allí y entra en la parte blanca, le manda la orden de retroceder.